No es un ordinario mundo, ni una ordinaria brillando La ha borrido, cuando el tanto está El tiempo es un asesino, maravilloso y frío Veo tus ojos y lo demás y te ilumina Quedan solo tus compilas Lo machito resuelto en vida Somos uno en el vacío Y el de los aseanitos No chaste el infinito, contiene sin todo Mis cielos no sabías No son nada sin apoyo Resultemos, estar vivos Hoy vamos, muriendo Y el de los asesinos Y el de los asesinos Y el de los asesinos La ha borrido, cuando el tanto está En la tierra Los asesinos Y el de 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 los asesinos Gracias por ver el video. Gracias.